Comunidad, por alguna razón que todavía no entiendo, ayer vi Espiral, El Juego del Miedo continúa y Santa Madre de Dios, si pueden, evítenla, porque es terrible. Y no solo la historia, las actuaciones, todos están pal perro, incluso Samuel L. Jackson. Y para que ese señor esté pal perro ya son palabras mayores. Pero el peor de todos es Chris Rock. Actúa peor que cuando estuvo al lado de Adam Sandler en The Week Of, la peor semana, esa inmundicia de Netflix. Y es que no les miento, Comunidad, parece que Chris Rock cree que está en una parodia, parece que se equivocó y cree que está en un sketch de Saturday Night Live. Vean su cara de, sí, estoy pensando sobre esto. Aquí estoy con cara de analizar. Esta es mi cara de, no lo puedo creer. ¿Por qué los de doblaje le dicen emparedado al sándwich? ¿O por qué le dicen gaseosa en vez de refresco? Y esta es mi cara de, oh no, mi papá está muriendo. Pero lo peor es que esta película no tiene nada que ver con la original de Saw. No debió llamarse así porque realmente no se parece nada al juego del miedo. Así como la última película de la purga no parece una película de la purga. No, 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 bueno, sí. En esta tenemos a un imitador de Jigsaw que está eliminando a todos los detectives de la jefatura de policía por ser corruptos. El primero debe de cortarse la lengua por mentiroso o lo destruye el metro. El segundo debe de cortarse los dedos porque le disparó a un automovilista que le sacó el dedo y si no lo hace, se electrocuta. Luego a otro lo despellejan y envuelven un muñeco con su piel. ¿Ese era nuevo en la jefatura así que realmente no hizo nada? Luego agarran a la jefa de la policía y le van a quemar la cara a menos de que se corte la cabeza porque es la cabeza de la jefatura y ha permitido toda la corrupción. Y luego matan a uno a puro botellazo. Y sí, aunque las muertes son bastante ingeniosas, no les dan tiempo suficiente para crear la tensión. Esa tensión de ver si lograban o no escaparse de su castigo. O en el peor de los casos, qué opciones cogían, como lo hacía el juego del miedo. Esta película se debería de llamar el detective inútil con cara de ¿qué? Y no les miento comunidad, es un inútil. Nunca investiga y solo sabe quiénes son las víctimas porque le mandan las placas. No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte. Supuestamente ha arruinado su matrimonio por trabajar demasiado, pero solo lo vemos perder el tiempo. Cuando investiga, el primer caso, el del metro, junto a su nuevo compañero, un novato, no hace nada. Solo mira y se va. Y después le mandan la placa. Y lo mismo pasa con deditos. Le mandan la placa. Por eso sabe quiénes son. No, pues guau. Si querían darle un giro a esta saga y hacerla de investigación, pues no funciona porque nadie investiga nada. Cuando eliminan al novato y encuentra un frasco, sigue la pista y da por hecho que el cuerpo que está viendo es el de su compañero. No investiga su sangre, su ADN. No va a la casa de la esposa a buscar pistas. No buscan en las cámaras de tránsito. Igual y no me di cuenta y esta película sucede en Ecateponc. Y pues todavía no tienen la tecnología de investigar la sangre, el ADN y no hay un laboratorio. Verán, resulta que el imitador de Jigsaw es el novato y anda matando a los policías porque fueron los responsables de eliminar a su padre. Eso no me lo esperaba. Ah, por eso no investigan. Porque si no la película se hubiera acabado hace 30 minutos. Ya. El novato estudió mucho de niño, se convirtió en policía y se infiltró en la jefatura donde trabajaban los que eliminaron a su padre. Y ahora, uno a uno, fue eliminando a los culpables. ¿Qué? No, no, en serio. ¿Qué? ¿De dónde sacó el dinero para crear los mecanismos? Ok, olvidemos el dinero. ¿Cómo sabe cómo hacer cada una de las trampas? Se ve que son bastante complicadas. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo tuvo tiempo para ir por cada uno de ellos? Igual y me quedé dormido, pero según yo, aquí están todos en la jefatura. El inútil le dice al novato que se vaya a su casa y un segundo después atacan a este poli, el de los dedos, que termina en la alberca. No lo sé, Rick, parece falso. Ahora, recordemos que todas las víctimas son policías experimentados. Incluso vean el tamaño de Samuel L. Jackson. ¿Cómo es posible que este pasguato lo haya sometido? Vean sus bracitos. Que alguien me explique. Se supone que estos policías saben pelear, ¿no? Saben defenderse. ¿No pusieron resistencia? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Y no solo eso. Ya sea para colgar a este tipo en el metro, o para conectar al mecanismo al tipo de la alberca, o para colgar a Samuel L. Jackson, todo eso tomaría horas. ¿Y me estás diciendo que no se despertaron? ¿Me estás diciendo que este pasguato tuvo el tiempo de colgar a un policía en el túnel? Calcular perfectamente a qué hora se iba a despertar dos minutos antes de que pasara el metro. Pues cada cuando pasa el metro en esa estación. Ya ni en Pantitlán se tardan tanto. Y ya sin mencionar que cuando uno está desmayado es peso muerto. O sea, las personas pesan más. Al final, el novato le da un arma al inútil y le dice que tiene una sola bala. Y con esa bala puede matarlo a él o salvarle la vida a su padre si le dispara a la espiral. Ah, por eso la película se llama espiral. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. El inútil salva a su padre, pero el mecanismo tenía una trampa. Y cuando llega la policía, unas cuerdas jalan a su padre y parece que le está apuntando un arma a los policías, los cuales, pensando que están en peligro, disparan. Y aprovechando esa confusión, el novato se escapa, dando pie a una continuación. Lo cual no tiene ningún sentido porque ya todos saben su identidad. Ya todos saben su nombre, sus cuentas bancarias, su cara. No debería de ser muy difícil atraparlo, ¿no? Trataron de darle un final sorprendente, trataron de hacerla un poco más profunda, pero desgraciadamente lo único que lograron es hacer una mafufada. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que cometieron el error de verla. Y sobre todo, ¿qué calificación le pondría? Yo la verdad creo que pudo haber sido una buena idea, pero la dirección es terrible, las actuaciones son asquerosas, y la fotografía con los colores tan saturados dan ganas de vomitar. Para mí, una pérdida de tiempo, una manita abajo. Dime algo más lindo que Forrest Gump. Sus mejores amigos eran un negro y un blanco que no tenía piernas.